Hola, muy bien, ¿qué tal? Hola, Marlito, Marlito Pastorcito, ¿qué tal? Hola. Hola, Nataniel, ¿qué tal? ¿Nataniel? Hola. Hola, Nataniel. ¿Qué haces aquí? Vine a verte. ¿A mí? Es que me dio mucha curiosidad lo que me contaste ayer. Y aparte, todos los curas que conozco son viejos y renegones. Ah, como el padre Manuel, claro. ¿Qué pasa? Es que cada vez que hablo mal del padre Manuel, se aparece de la nada y me asusta. Bueno. Bueno, como eres el único cura joven que conozco, en verdad quiero saber cómo es tu vida. Pero todavía no soy cura. Bueno, para mí es como si lo fueras. Tienes toda la pinta. Gracias. Bongo. ¿Tú fuiste a la fiesta de mi tío Pepe? ¿Fiesta? ¿Fiesta? Ah, la casucha. Sí, sí, fui con una amiga. Pero me quedé poco rato. Eres resbalosa, ¿no? Marlito. Mi abuelita dice eso. Pero yo no veo nada que le resale. No, no soy resbalosa, ¿ya? Cállate. Hey, mira, y así es mi vida. Rodeado de niños. Con pequeñas, pero grandes satisfacciones. Qué lindo. ¿Me puedo quedar? Pero estamos en clase. Por eso. Quiero ver cómo eres con los niños. Me pareces tan tierno. Ya pues. No seas malito. Es que... es que no debería. ¿Qué pasa, padre Kevin? ¿Le inquieta que haya una chica en su clase? No se deja tentar. Aparte de sus bajos sin cintos. Todo eso ya pasó para mí. ¿Seguro? ¿Ya no te interesan las chicas para nada? Mira, estoy tan seguro de mi vocación que a todas las chicas las veo como hermanas. Está bien. Entonces me voy a sentar atrás y tú haz como si yo no existiera. Está bien. Chicos, hoy día nos acompaña la señorita Nataniel. ¡Bien! Ella va a observar la clase, pero en silencio. Hagan de cuenta como si no estuvieran. Bien. Compórtense como normalmente se comportan todos los días. ¿Como siempre? Como siempre. ¡Ya no! ¡Chúpate! ¡No! ¡Por favor! ¡Por que soy mentira! ¡Por que no seas culo! Los pecados capitales son siete. Lujuria, gula, avaricia, pereza, ira, envidia y soberbia. ¿Y por qué se llaman capitales? Porque estamos en Lima, pues. ¡Ay, mi vida, ya escucho! ¡El tiene pecados provinciales! ¡No, no, no! También tengo pecados capitales, ¿ya? Ya, 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 chicos. Silencio, 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 ya. Kevin. Le están inaugurando una nueva cevichería y tengo que ir a bendecirla. Regreso en la tarde. No se preocupe, padre. Yo me encargo de todo. Kevin. Kevin. ¿Es posible que haya una señorita sentada al fondo de la clase? Sí, sí. Es Nataniel y vino a observar la clase. ¿Con el permiso de quién? Este... ¿Qué? Yo iba... ¿Jovencita? Este es un colegio solo de varones. Hasta luego. Ay, pero ya es hora que se modernicen, ¿no? No, mientras esté yo a cargo. Adiós, Kevin. Nos vemos después. Chao. Nos vemos. ¿Kevin? ¿Kevin? ¡Kevin! Kevin. No estarás dudando de tu vocación, mi verdad. Para nada, padre. Como se le ocurre. Muy bien, Kevin. Muy bien. Pero si es lo único interesante que tengo. Este... ¿Sabes lo que más me gusta? Que contigo me siento segura. Cuando voy al gimnasio, los chicos se me acercan y me dicen cosas. Tú no. Como vas a ser cura contigo, estoy más tranquila. Sí. Padre Manuel. ¿Qué tal? ¿Todo bien con la clase, Kevin? Sí, sí. Todo bien, todo bien. Los chicos se están dando vueltas. Ahorita, ahorita acaban. Muy bien, muy bien. No te distrayas, ¿ah? No, 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 no. Para nada, para nada. No, no. Todo bien. Vamos a ver. ¡Au! Perdóname. Perdóname. Como te dije, estoy ocupado. Te entiendo. Te estoy quitando tiempo. ¿Qué te parece si después vamos a correr? Ya, ya. Sí, sí, claro, claro. Claro, lo que quieras, ¿ya? Chao, chao, chao. Chao. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Chao. Chao.